Muy bien amigos, vamos a empezar entonces con un tutorial sobre el plugin Contact Form 7. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es instalarlo. Entonces, vamonos aquí, donde dice Plugins, Añadir Nuevo. Muy bien, luego aquí vamos a buscarlo. Vamos, ponemos Contact Form 7. Bien, aquí nos sale ya, aquí nos está saliendo Contact Form 7 de Takayuki Miyoshi. Este plugin nos va a servir para hacer formularios de contacto. También pueden ser formularios de suscripción. Una serie de formularios vamos a poder hacer con este plugin. Bien, vamos a darle entonces instalar ahora. Y vamos a activarlo. Bien, aquí al lado izquierdo aparece un nuevo elemento en el menú que se llama Contacto. Si le damos clic aquí donde dice Formularios de Contacto, ahí vamos a ver que por defecto se ha creado Formulario de Contacto 1. Si, este ya es un formulario que nos ha creado Contact Form 7 al momento de instalarlo y activarlo. Aquí a la derecha tenemos el shortcut. Si, este shortcut vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en una página. Para eso vamos a añadir nueva en una nueva ventana. Vamos a crear una nueva página. Entonces, vamos a ponerle como título Contact Form 7. Sí, y vamos a pegar el shortcut. Vamos a pegar aquí el shortcut. Ahí está. Sí, vamos a darle publicar. Publicar de nuevo. Y fíjense, aquí nos aparece la URL de la página. Ver la página, pero la vamos a abrir en una nueva pestaña. Como vemos, aquí está el formulario de contacto que nos ha creado ya Contact Form 7. Este formulario de contacto es ya 100% operativo porque ha cogido los datos del servidor de correo en el cual ustedes tienen alojada su página, el servidor de correo contratado por ustedes, ¿verdad? Y ha cogido la configuración por defecto. Bueno, vamos a probarlo entonces. Antonio, correo. Vamos a ponerle nuestro correo, asunto. Vamos a ponerle prueba 1. Tu mensaje. Vamos a ponerle mensaje de prueba 1. Y le damos enviar. Nos ha salido un mensaje que dice, gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Vamos a ver la bandeja de entrada. Entonces, vamos a refrescar aquí. Y listo. Aquí está el mensaje. Mensaje. Prueba 1. Vamos a abrirlo. Ahí está. Asunto. Prueba 1. Cuerpo de mensaje. Mensaje de prueba 1. Entonces, es un formulario de contacto ya 100% operativo. Vámonos nuevamente a nuestro escritorio. Y aquí está el formulario de contacto 1. Vamos a darle clic allí. Y, fíjense, y aquí tenemos cuatro pestañas. Una pestaña que dice formulario. ¿Sí? Aparte, aquí arriba también tenemos nuevamente el shortcut del formulario. En esta pestaña que dice formulario, tenemos un código, ¿verdad? Un código. Fíjense, este código, label, tu nombre obligatorio, etcétera, se refiere al primer campo. Si nos vamos aquí, a nuestro frontend, este es el campo, ¿verdad? Tu nombre obligatorio. ¿Sí? Tiene que ver con este primer párrafo del shortcut. ¿Sí? El segundo párrafo dice tu correo electrónico obligatorio, ¿verdad? Esto tiene que ver con este segundo campo. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Por ejemplo, enviar, el botón enviar, es esta fracción de código. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si vamos a la pestaña correo, le decía que por defecto, aquí ya ha configurado todos los datos de nuestro servidor de correo. Ya que nuestra página está alojada en un servicio web que cuenta con servidor de correo, entonces los ha cogido por defecto. Al momento de instalar WordPress, inclusive, pues, tenido que crear una dirección de correo que por lo general es corporativa. Y esa misma dirección de correo la coge para poder enviar y recibir correos electrónicos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos aquí nuevamente a formulario y vamos a eliminar todo esto para ir viendo, con más detalle, todo lo que podemos hacer con estos botones que están aquí arriba. ¿Sí? Vamos a ver. En primer lugar, eliminado aquí, vamos a guardar. Guardamos. Fíjense, al guardar nos ha salido aquí un signo de interrogación en rojo que indica, pues, que hay errores aquí en... ¿Veis? Se han detectado errores de configuración, claro, porque hemos borrado lo que había aquí, ¿verdad? Hemos eliminado lo que había aquí. ¿Bien? Vamos a... Vamos a refrescar aquí. Si refrescamos, fíjense, ya no nos aparece el formulario de contacto. Bien. Entonces, vamos a agregar aquí este botón texto. ¿Sí? Vamos a decir que sea un campo obligatorio. Vamos a darle un nombre a este campo. Vamos a decir que se llame nombre, precisamente. Valor predeterminado. Vamos a decir que sea su nombre. Vamos a marcar esta casilla que dice usar este texto como marcador de posición del campo. Y le damos a dar clic a insertar. Fíjense, ahí se inserta ya el código. Vamos a guardar. Y ahora aquí, en el frontend, vamos a refrescar. Fíjense como aquí aparece ya el nuevo campo. Y dentro de la casilla aparece lo que hemos escrito, su nombre, ¿verdad? Escribimos ahí su nombre. Y aparece allí. Muy bien. Vámonos nuevamente ahora. Y vamos a ver ahora el botón correo electrónico. ¿Sí? Vemos el botón correo electrónico. Vamos a decir que este también sea un campo obligatorio. Vamos a llamarlo que sea el campo email. El valor predeterminado. Vamos a poner que diga su email. Este valor predeterminado va a ser lo que va a salir dentro de la casilla. ¿Sí? Vamos a usar este texto como marcador de posición. Y vamos a darle insertar. Le he dado un, además le he dado un espacio, ¿ya? Un espacio de separación. Entonces vamos a decirle guardar. Bien. Vamos a ver entonces. Vamos a refrescar el sitio. Y vamos a ver cómo va quedando nuestro formulario. Fíjense. Ahí está. Su nombre. Su email. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos hacer? Espacio. Y vamos a agregar ahora este botón URL. Le damos clic entonces. Ahí es donde dice URL. No vamos a marcar este que sea un campo obligatorio. Vamos a decir que el nombre de ese campo se llamará precisamente URL. Y aquí vamos a decir que la persona que llene el formulario nos proporcione su website. Marcamos usar este texto como marcador de posición. Esto que estamos marcando es para que esto que estamos poniendo aquí en el valor predeterminado su website se muestre dentro de la casilla. ¿Sí? Entonces le ponemos insertar. Bien. Vamos a agregar también un campo de teléfono. ¿Sí? Este campo. Valor predeterminado. Teléfono. Usar este texto como marcador de posición de campo. Insertar. Ahí está. Nuevamente le damos dos espacios. Vamos a poner, por ejemplo, un campo de menú desplegable. ¿Sí? Vamos a poner un campo de menú desplegable. Bien. Ponemos aquí, por ejemplo, que sea nombre menú. Por ejemplo. Aquí le ponemos. Este campo de menú desplegable se usa, por ejemplo, para hacer preguntas. ¿Sí? Imaginemos que hacemos una pregunta y que quisiéramos que marquen la respuesta. Por ejemplo, respuesta 1. Respuesta 2. Respuesta 3. ¿Sí? Tenemos la opción de permitir seleccionar múltiples. ¿Sí? Vamos a ponerle esta opción. O de repente no. Solamente que marquen una sola respuesta. Y insertamos aquí. ¿Sí? Bien. Entonces aquí le voy a poner. Señale. La respuesta correcta. Bien. Vamos a guardar aquí. Vamos a ir viendo cómo. Cómo se está mostrando nuestro formulario. Refrescamos aquí. Bien. Entonces fíjense. Habíamos creado ya el campo del nombre, el email. Ahora aquí estamos apreciando para que puedan ingresar el website, el teléfono. Y aquí señale la respuesta correcta. Esto obviamente yo lo estoy poniendo así. Ustedes ya se pueden idear más o menos para qué les puede servir este campo. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos la respuesta, ¿verdad? Que puede señalar respuesta 2, respuesta 3, etc. ¿Sí? Bien. Dos espacios. Vamos a ver ahora la casilla de verificación. Vamos a llamar a este campo, checkbox. No hay problema. Esta casilla de verificación también se usa más o menos también para hacer lo mismo. Lo que anteriormente habíamos hecho. Vamos a ver, por ejemplo. Imaginemos que estamos preguntando si se contactaron con nosotros a través de Facebook, a través de YouTube. ¿No? Entonces vamos a poner aquí las alternativas. Facebook. YouTube. Vamos a ponerle una más. Instagram. Bien. Vamos a envolver cada elemento en la etiqueta label y hacer que las casillas de verificación sean exclusivas. Es decir, que solamente se pueda marcar una. ¿Sí? Entonces le damos insertar. Bien. Despacio. Vamos a poner arriba. Nos. Conociste. A través de. Y entonces. El usuario tendrá la opción de marcar Facebook, YouTube o Instagram. Bien. Vamos a darle guardar. Refrescamos aquí en nuestra página. En nuestro sitio. Y ahí. ¿Ven? Estas son. Así de esta manera podemos usar las casillas de verificación para que puedan marcar una alternativa. Bien. Regresemos a nuestro formulario. Los botones de selección son muy parecidos. Muy bien. Nos habíamos salteado estos botones que dicen número. Bien. Vamos a ponerle. Vamos a ponerle número. Vamos a ponerle número. Es el nombre del campo. Valor predeterminado. Vamos a poner número también. Un rango mínimo, por ejemplo. Vamos a suponer que queremos preguntar cuántos hijos tiene. ¿Sí? Entonces podría ser que la respuesta sea 0 hasta, por ejemplo, 10. Vamos a suponer 11. Bien. Vamos a dejarlo allí. Bien. Entonces, insertamos. No le hemos puesto campo obligatorio. Si quisiéramos cambiar aquí para que sea obligatorio, le pondríamos asterisco. ¿Sí? Pero no queremos que sea obligatorio. Y vamos a bajar esto y vamos a poner aquí una pregunta. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Sí? Listo. Vamos a agregar aquí otro campo, por ejemplo, el campo fecha. Por ejemplo, vamos a decir que esta fecha sea... Vamos a preguntar por, digamos que tenemos, queremos un cuestionario, un formulario de contacto con un cuestionario donde preguntemos cuándo desea iniciar, por ejemplo, un curso y... O cuándo inicia el curso y cuándo es la fecha de finalización. Entonces, vamos a ponerle el nombre de este campo. Inicio. Vamos a ponerle day1, valor predeterminado, fecha de inicio. Y vamos a decir que puede iniciar, por ejemplo, el 10 de mayo al 31 de mayo. ¿Sí? Vamos a decir que sea un campo obligatorio, por ejemplo. Insertamos. Bien. Vamos a dar dos espacios. Y ahora vamos a ingresar otro campo de fecha, pero esta vez vamos a llamarle day2, que es la fecha de finalización. Fecha de finalización. Y que ahora va a ser, por ejemplo, ya no en mayo, sino en junio. Sí, del primero de junio al 30 de junio. Muy bien. Insertamos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a escribir un texto. Por ejemplo, vamos a decir... seleccione la fecha de inicio. Y aquí abajo vamos a poner otro texto que diga, seleccione la fecha de finalización. dos puntos. Bien. Vamos a guardar. Vamos a guardar. Le damos clic aquí a guardar. Refrescamos. Aquí en nuestro sitio y vamos a ver cómo va quedando. Bien. ¿Cuántos hijos tiene? Estos campos son los que habíamos agregado. Entonces, aquí nos da la opción, pues, de marcar cero hijos, uno, dos, tres, etc. ¿Verdad? Nos da la opción de marcar. Bien. Aquí, seleccione la fecha de inicio. Bueno, aquí podemos... Si le damos clic aquí, se nos muestra aquí un... el cronograma, digamos, con la fecha, ¿verdad? En mayo. ¿No? Entonces, si queremos marcar, por ejemplo, uno, no se puede porque lo hemos programado para que sea a partir del 10 de mayo, ¿verdad? Y seleccione la fecha de finalización. Lo hemos programado para que sea en junio, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. De esta manera podemos usar esos campos. Regresamos nuevamente a nuestro formulario. Muy bien. Seguimos. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos la casilla de aceptación. Bien. Antes de poner la casilla de aceptación, vamos a eliminar todos estos campos para tener espacio. Y aquí vamos a poner, entonces, la casilla de aceptación. ¿A qué se refiere con esto? Es, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra página de términos y condiciones, poner una casilla donde acepten nuestros términos de condiciones o nuestra política de reembolso, etc. ¿Sí? Entonces, damos clic aquí donde dice aceptación y ponemos aquí como nombre del campo. Aceptación. Condición. Acepto, voy a ponerle. Hacer que esta casilla de verificación sea opcional. Lo desmarco para que sea obligatorio. Inserto. ¿Sí? Listo. Aquí voy a poner, voy a bajarle aquí con un Enter y pongo aquí, si acepto los términos y condiciones. Sí, entonces vamos a darle clic aquí a guardar. Vamos a refrescar nuestra página aquí en el frontend y aquí está. Aquí se ha copiado dos veces acepto, ¿verdad? Entonces, sin querer, lo hemos copiado de repente. Sí, aquí se ha creado, pues, dos veces copiado. Bueno, entonces, vamos a borrar toda esta parte. Bien. Ahora sí, le damos clic a guardar. Refrescamos. Y ahí está. Sí acepto los términos y condiciones. Bien. Y aquí tienen que marcar que aceptan los términos y condiciones. Pero vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un enlace. Vamos a ponerle un enlace aquí. Entonces, para eso, nosotros ya debemos haber hecho nuestra página de términos y condiciones. ¿Sí? Entonces, vámonos a nuestra página de términos y condiciones. Vámonos a todas las páginas. Abrimos en una nueva pestaña. Y si no la han hecho, pues, la crean, pues, ¿no? Crean su página de términos y condiciones. Yo he creado una página que le he llamado términos y condiciones. Si le doy clic aquí donde dice editar. ¿Sí? Le he puesto un texto ficticio nada más. ¿Sí? Y le pongo aquí actualizar. ¿Bien? Y lo que está aquí arriba, lo que está aquí arriba es la URL de esta página de términos y condiciones. Bien, entonces, lo que voy a hacer es irme a una, acá donde dice entradas. ¿Sí? Donde dice entradas. Añadir nueva. Añadir nueva. Lo voy a abrir en una nueva pestaña. Y aquí, estando en una entrada, no necesito poner el título. Por lo que lo único que necesito es ponerle un enlace. O sea, voy a poner aquí algo que dice, algo que diga así, términos. Términos. Bien, entonces aquí lo sombreo y le voy a poner un enlace. Aquí voy a copiar la URL de la página de los términos y condiciones. ¿Sí? Entonces, esta URL la copio y la pego aquí. ¿Sí? Enter. Y le voy a decir que lo abre en una nueva pestaña. Marco aquí. ¿Sí? Y finalmente me voy aquí. Me voy a estos puntitos. Y le pongo aquí editar como HTML. Fíjense, me sale este código. Voy a copiar desde aquí. Y toda esta parte, hasta aquí nada más. Lo copio. Y me voy nuevamente a la edición de mi formulario de contacto. Y voy a pegar aquí delante donde dice acepto. Pego. Ahora guardo. Bien. Ahora me voy nuevamente a mi formulario de contacto. Refresco. Y ahí está, ¿verdad? Sí, acepto los términos y condiciones. Marcan la casilla. Y además pueden, dándole clic aquí, pueden verificar pues la página de los términos y condiciones. Ahí saldría la página de los términos y condiciones. Bien. De esa manera entonces nosotros podemos añadir pues la, la, un botón para que acepten los términos y condiciones. Muy bien. Seguimos en la edición de nuestro formulario. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Dos espacios. A ver. Tenemos aquí el botón. El botón cuestionario funciona muy parecido a lo que habíamos hecho con los, con el menú desplegable o con el botón de selección. Así que vamos a ver ahora el botón archivo. Si queremos, por ejemplo, que nos envíen archivos del tipo JPG o PNG, por ejemplo, imágenes, ¿no? Entonces le añadimos un botón de archivo. Bien. Vamos a ponerle aquí como nombre del campo archivo. Podemos hacer que este campo sea obligatorio o no. Vamos a definir un límite de tamaño en bytes. Por ejemplo, si queremos dos megabytes, serían dos millones de bytes, ¿no? Dos millones de bytes. Muy bien. Y aquí el formato de archivo aceptado. Vamos a ponerle JPG, PNG. Son los formatos aceptados. Bien. Y luego le damos clic a insertar. Ahí está. Vamos a poner arriba, envíe su archivo. Envíe su archivo. Bien. Dos espacios. Vamos a ponerle un campo de área de texto. Área de texto que se va a llamar mensaje. Valor predeterminado. Su mensaje. Para que nos envíen el mensaje. Vamos a decir que sea un campo obligatorio. Y usar este texto como marcador de posición de campo. Insertamos. Ahí está. Bien. Y finalmente vamos a ponerle el botón de enviar. Etiqueta enviar. Y le damos insertar. Guardamos los cambios. Vamos a ver nuestro formulario como está quedando. Refrescamos. Bien. Aquí pueden enviarnos un archivo. ¿Sí? Fíjense. Envíe su archivo lo que habíamos puesto. Aquí nos pueden escribir el mensaje. Y finalmente le dan clic al botón enviar. Bien. Hemos creado así nuestro formulario de contacto. Algo más personalizado. Bien. Vámonos nuevamente a la edición. Vamos a abandonar esto. Vamos a la edición de nuestro formulario de contacto. Y ahora vámonos aquí a la pestaña correo electrónico. Fíjense que ahora pues nos aparecen aquí arriba. Nos aparecen varios digamos entre corchetes. Todo lo que nosotros hemos creado. O los campos que hemos creado. ¿Sí? Entonces. Aquí le hemos puesto por ejemplo nombre en vez de name. En vez de your name. Esto también le vamos a ponerle aquí lo que le hemos puesto nosotros. Que le hemos puesto nombre. Nombre. Este es para que nos muestre el nombre del remitente. Aquí le hemos puesto email nada más. Aquí dice your email. No. Es email nada más. ¿Sí? Asunto. Bueno. Asunto lo hemos puesto. Entonces esto lo vamos a borrar. Bien. Cuerpo de mensaje le hemos puesto nosotros mensaje. Mensaje. Sí. Sí. Pero además también está. Eh. Ya hemos puesto nombre email. Hemos puesto mensaje. Nos falta este. Archivo. Menú. URL. Teléfono. Etcétera. Todo esto lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. ¿Sí? Entonces vamos a separarlo. Por ejemplo aquí. En. Delante de URL. Ponemos. Su website. O ponenlo website nada más. Website. Dos puntos. Vamos a bajar este. Delante de teléfono. Ponemos. Teléfono. Dos puntos. Dos. Luego. Menú. El menú que habíamos puesto. Déjenme. Vamos a guardar. Vamos a ir guardando primeramente esto. Teléfono. Ah. La respuesta correcta. ¿No? Respuesta. Vamos a ponerle entonces aquí. Vamos aquí. Nuevamente la pestaña. Correo electrónico. Respuesta. Puntos. Checkbox. En checkbox. Que habíamos preguntado. Que habíamos dicho. Vamos a guardar aquí. Vámonos nuevamente a formulario. En checkbox. Allá. Nos conociste a través de. Si fue en Facebook, YouTube, Instagram. ¿No? Ya. Entonces. Vámonos a correo. Ponemos. Enlace. Vamos a ponerle así nada más. Enlace. Si nos conoció en Facebook, YouTube, Instagram. ¿No? Listo. Listo. Aceptación. Lo dejamos así. Ya. Esto de aquí que dice archivo. Esto sí lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí. Donde dice archivos adjuntos. Bien. Y vamos a darle clic a guardar. Bien. Pero aún no sigue saliendo este mensaje de error. Entonces. Fíjense. Es por. Aquí. Dice your site yet. ¿No? Entonces. Vamos a ponerle aquí. Ah. Mensaje. 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 Porque aquí le han puesto mensaje. ¿No? Esto se refiere al asunto. El mensaje. ¿No? Y vamos a ponerle aquí. Your email. No. Es email. Nada más. Email. Sí. Y fíjense. Ahora sí ya. No sale. Ya no sale. Eh. El signo de admiración rojo. ¿Verdad? Vamos a darle a guardar. Bien. Refrescamos aquí. Nuestro formulario. Listo. Vamos a hacer una prueba. A ver. Nombre. Antonio. E-mail. Website. Vamos a ponerle. Nuestro website. Un teléfono. Sí. La respuesta correcta. Bueno. La 1. La dejamos. Sí. O vamos a ponerle la 2. La respuesta correcta. 2. Nos conociste a través de YouTube. Acepto los términos. Si los acepto. Vamos a ponerle que queremos enviar un archivo. Cualquiera. Un archivo que esté en formato PNG o JPG. Bien. Por ejemplo, este. Es archivo. Mensaje. Este es otro mensaje de prueba. Sí. Enviamos. Nos ha salido este aviso. A ver. Vamos a revisar. Ah, nos dice que la URL no es válida. ¿No? Entonces vamos a poner bien la URL. Muy bien. Ahora sí. Ya que habíamos puesto correctamente la URL. Ahora sí se ha enviado correctamente el mensaje. Vamos a revisar entonces aquí en nuestro. Aquí en. En nuestro correo. Vámonos a entrada. A ver. Refresquemos. Y ahí está el mensaje. ¿Verdad? Aquí está el mensaje. Este es otro mensaje de prueba. Aquí tenemos. Desde donde nos envían. El website. El teléfono. La respuesta. El enlace. Donde nos encontraron. En YouTube. Si acepto. Si acepto los términos. El cuerpo. El mensaje. Y aquí está el archivo que nos hemos enviado. Bien. Listo. ¿Qué más tenemos por aquí? Esta casilla donde dice usar correo electrónico 2. Si marcamos aquí. Es para. Es para poder enviarle una respuesta automática a la persona que nos envíe el correo. ¿Sí? Por ejemplo. Queremos enviarle un mensaje. Por ejemplo. Vamos a cambiar esto de aquí. Porque no es un mensaje. El campo que hemos agregado. Sino solamente mensaje. Mensaje. Y vamos a ponerle aquí otro. Otra etiqueta. Vamos a ponerle hola. Hola. Dos puntos. Y vamos a ponerle el nombre de esta persona. ¿Verdad? Entonces copiamos todo esto. Copiar. Pegar. Hola. ¿No? Y aquí el cuerpo del mensaje vamos a decir. Vamos a dejar así como un mensaje para que muestre que es con referencia el mensaje que nos ha enviado. Y vamos a ponerle aquí gracias por su, por ejemplo, suscripción. Suscripción. Bla, 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 bla. Y le podemos enviar inclusive alguna imagen, algún archivo. Lo que nosotros quisiéramos. ¿Verdad? Bien. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a guardar. No sé si se ha detectado un error. Vamos a ver. Aquí. Para your email. ¿Verdad? Acá el error no es your email. Simplemente es email. ¿No? Es email. Entonces vamos a borrar esto. Y lo vamos a dejar como email. Bien. Bien. Ahora sí ha desaparecido. Vamos a volver a guardar. Bien. Recuerden que todos estos campos deben coincidir con lo que nosotros estamos editando. ¿Sí? Bien. Vamos nuevamente a nuestro formulario. Vamos a llenarlo nuevamente. Nombre. Nombre. Email. Website. Teléfono. Respuesta 1 vamos a dejarle. Esta vez vamos a poner Facebook, por ejemplo. Aceptamos los términos. Enviemos un archivo. Cualquiera. Este, por ejemplo. Mensaje. Este es otro mensaje de prueba. Tres, por ejemplo. Y vamos a enviar. Enviamos. Listo. Nos dice, nos ha salido nuevamente el mensaje. Gracias por su mensaje. Revisamos nuestro correo. Vamos a refrescar aquí. Nos vamos a entrada. Sí, ahí vemos. Ahí está el correo que ha llegado. Sí, dice. Tata, respuesta 1. Facebook. Acepto los términos. Ahí está la imagen que nos enviamos. Etcétera. Pero ahora vamos a revisar el correo desde el que nos enviaron el mensaje. Que es este, ¿no? Antonio B1-336. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Vamos a abrir ese correo. Y vamos a ver. Vamos a revisar. Vámonos a otros. Vámonos a la casilla de RP. Acá está, ¿eh? Aquí está. Listo. Ahí está. Cuerpo de mensaje. Hola, Antonio. Este es el mensaje de prueba 3. Gracias por su suscripción. Bla, 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 bla. ¿Sí? De esa manera, entonces, nosotros podemos enviar una respuesta automática a las personas que nos envíen un formulario de contacto. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? Aquí, donde dice esta pestaña que dice mensajes. Aquí están configurados todos los mensajes que van a salir de acuerdo a una determinada acción que haga el formulario. Por ejemplo, recordaremos que cuando enviamos un formulario y se envió correctamente, dice, nos sale este mensaje, ¿no? Gracias por tu mensaje, ha sido enviado. Eso, ¿de dónde lo configuramos? Desde aquí. Desde aquí. Es cuando el mensaje remitente se ha enviado correctamente, saldrá este mensaje, ¿no? Si ha fallado el envío del mensaje del remitente, entonces saldrá este otro mensaje. Si ustedes consideran editarlo o personalizar todos estos mensajes, lo pueden hacer. ¿Sí? Aquí tienen las diferentes opciones para que ustedes puedan personalizarlo. ¿Bien? Finalmente vamos a darle clic a guardar. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Vámonos nuevamente aquí donde dice formulario de contacto. Ahí está nuestro formulario. ¿Qué más tenemos? Ah, ya. Podemos añadir un nuevo formulario. O sea, podemos trabajar con varios formularios. Este es uno nada más, pero podemos hacer muchos otros formularios. Muy bien. Por último, vamos a ver esta parte que dice integración. Vamos a integrar nuestro formulario con Google Recatch. O sea, que este formulario va a estar protegido por un código que va a hacer que no ingrese spam a nuestra bandeja de correo. Es decir, toda persona que llene el formulario va a tener que acreditar que no es un robot. ¿Sí? Entonces, vámonos aquí a integración. Y aquí dice Recatcha. Vamos a abrir esto donde dice cacha.google.com.recatcha. Vamos a abrirlo en una nueva pestaña. Aquí la tenemos. ¿Sí? Lógicamente tenemos que tener una cuenta nosotros de Gmail. Vamos aquí donde dice admin console. Y aquí tenemos que poner el dominio de nuestro sitio. Por ejemplo. Señalamos aquí Recatcha versión 3. Y aquí nuevamente agregamos el dominio. Muy bien. Aceptamos las condiciones del cacha. Vamos a ponerle etiqueta de derecho minero nada más. Y enviamos. Bien. Entonces, aquí tenemos la clave. La clave del sitio. Y tenemos la clave secreta. Bien. Estas claves las debemos copiar en el siguiente lugar. Vámonos aquí donde dice configurar, integración. Lo abrimos en una nueva pestaña. Bien. Y aquí tenemos que copiar la clave del sitio. Y también la clave secreta. Bien. Vamos entonces. Copiamos. Pegamos. Y guardamos los cambios. Bien. Regresamos aquí. Fíjense. Ahora dice Recatcha está activo en el sitio. Bien. Entonces, es la manera de poder darle seguridad a nuestro formulario para que no nos llegue spam a nuestra bandeja de correo. Bien. Vamos a dejar por ahora aquí este tutorial. Espero les haya servido. Nos vemos. Hasta la próxima.